Para hablar sobre este tema, invitamos hoy al historiador Christian Nader, a quien le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Christian, gracias por venir al octavo. A ver, hay grupos antivacunas de todos los signos ideológicos, que yo sepa. Hay algunos que son de izquierda, otros de centro. Pero pareciera ser que la ultraderecha los ha cobijado mucho más, que les ha permitido anidar y que mayoritariamente, por lo menos en Europa, se están inclinando hacia ese espectro político. ¿Es correcto? Sí, totalmente. El movimiento antivacunas, de hecho, tiene 200 años y surge en Europa durante, bueno, los comienzos de la vacunación, la inmunología con este Jenner, por ejemplo. Había grupos, en su mayoría protestantes, anglicanos, que se ponían a esto porque era prácticamente una intervención satánica para los designos de Dios, porque Dios había decidido que te habías enfermado. Entonces, intentar acabar con una enfermedad que era dirigida por Dios, era atentar contra la vida. Y, por supuesto, fueron evolucionando. Y en las últimas décadas, vaya, se empezó a cuestionar el movimiento que podemos ver, concretamente en Europa y en Estados Unidos y en los países de Oceanía, Nueva Zelanda y Australia, digamos, los países angloparlantes de Oceanía. ¿Y qué estrategias han usado los partidos de ultraderecha europea para captar a estos grupos? ¿Cómo los? Pues tal cual el Internet. Lo que pasa en Internet, en las redes sociales, es que se va prácticamente uniendo otras teorías de la conspiración, donde no nada más tienen pánico las vacunas, sino empiezan, por ejemplo, a hablar que quieren secuestrar a los niños, quieren control mental, nanotecnología, por ejemplo, hubo un caso muy curioso hace dos años cuando empezó la pandemia en Países Bajos y en Alemania, la población empezó a romper las antenas de tecnología 5G, porque estaban seguros que a través de ahí, digamos, era un mecanismo de control mental para que la gente pensara que el virus era una cosa real. Aparte, empiezan a hacer vericueto y medio para tratar de crear una teoría que ni a ellos les parece, pues, prácticamente, es delirante, ¿no? Yo sí he encontrado, incluso en México, grupos más de corte religioso, de derecha, obviamente, que tienen este discurso de que hay una conspiración internacional para el control de la población, responsabilizan siempre a Bill Gates, a este tipo de grandes empresarios. y lo que ellos dicen es, son los mismos que promueven el aborto, son los mismos que promueven el lobby gay, todo eso es para controlar la sobrepoblación y son los que están detrás de la vacunación. Bueno, a ver, en primera hay que diferenciar que, por supuesto, hay intereses multinacionales muy oscuros detrás de la vacunación y en general, pues, por supuesto que los hay, ¿no? Pues, claro, si es un negocio, uno los va a ver. Pero decir que abiertamente es una técnica eugenésica, digamos, para disminuir la población, hay que tomarlo con muchísimo cuidado. Es alucinante, ¿no? De hecho, cuando comienza la pandemia en 2020, bueno, cuando oficialmente comienza, hay dos teorías. Una, que es un arma china. O sea, de hecho, recuerdo, había escenas en Brasil, en San Paulo, en Porto Alegre, donde salían los más cercanos a Bolsonaro, asegurando que era una arma creada por la República Popular de China. En el momento en que el virus se empieza a sentar en suelo estadounidense, en suelo europeo, tienen que cambiar la retórica porque el gobierno gringo tiene que aceptar, acepta que la pandemia existe. Entonces, no saben qué hacer. Serán como dos vertientes. La que están seguros que es un arma china y la otra que China, Rusia y Estados Unidos, incluso siendo antagónicos, se han puesto de acuerdo para tratar de, dependiendo de la persona, te va a responder algo distinto, ¿no? Pero controlar a la población, control mental, vaya, el discurso depende de la imaginación de la persona. ¿Dónde es más fuerte estos discursos? ¿Dónde son más fuertes? ¿Y dónde crees que eventualmente puedan inclinar la balanza electoral en uno u otro sentido? Inclinar la balanza electoral concretamente en Europa. Hemos visto lo que ha ocurrido en Países Bajos, en Italia, en Alemania, ha sido brutal. En Australia, por ejemplo, no ha sido brutal. En este caso, por ejemplo, del tenista serbio. Es muy curioso porque no le permitían la entrada. Ahora, al parecer, sí, para este abierto de tenis. Pero, por otro lado, tenemos una tenista rusa. Esta tenista rusa sí iba vacunada, pero con que iba vacunada, con Sputnik, y a ella no le permitieron entrar. O sea, eso es lo que hay que poner especial atención. Por supuesto, tenemos esta marejada de idioteses por parte de los antivacunas, pero tenemos algo muy serio, que es la discriminación, sino rusófoba en contra de la población, porque ahí podemos ahora sí ver cómo el gran lobby farmacéutico va en contra de la competencia, vacunas cubanas, vacunas rusas, vacunas chinas, incluso vacunas venezolanas. Pero, concretamente, el epicentro del movimiento de antivacunas es Estados Unidos. Si no fuese así, no tendríamos en un solo día un millón de casos de COVID, porque la gente prácticamente ya lo normalizó, o no le importa o no cree en él. ¿Cómo te explicas que sea tan grande el movimiento antivacunas en Estados Unidos? Yo creo que tenemos la idea, nos han vendido durante 200 años la idea de los estadounidenses de que son la meca del progreso y del pensamiento científico, pero esto es totalmente falso. Hay un sector. Sí, hay un sector, por ejemplo, académico, mediático, que sí, o sea, la población de Estados Unidos es muy poca la que puede ingresar a las universidades y más a las universidades de prestigio de investigación científica. Gran parte de la población está metida en el pensamiento mágico de los movimientos religiosos, ya sea episcopales, anglicanos, protestantes, evangélicos, donde este tipo de discursos han ido evolucionando durante 200 años. Como lo repito, esto comenzó hace 200 años en Inglaterra, prácticamente se trasladó muy rápido al otro lado del Atlántico y han ido de la mano y se ha ido modificando conforme la tecnología y la ciencia han ido avanzando. Así le van agregando nuevos ingredientes, una retórica que es totalmente, pues, de locos, tal cual, ¿no? El problema es que detrás de esos locos hay grupos de poder muy importantes, tanto religiosos como incluso mediáticos, tenemos el caso de Fox News, por ejemplo, que constantemente apoyan y meten mucho dinero a esto. Trump, recordemos, cuando estaba en el cargo hace dos años, él literalmente empezó a decir primero la mentira china, luego le tuvo que cambiar y dijo el arma china, el virus chino. Por eso digo que es muy importante el papel de la sinofobia. Y por otro lado, vemos dónde está el antiepicentro, justamente el movimiento antivacunas en China. Es un tipo totalmente distinto de modelo de civilización, donde la solidaridad popular de la comunidad lo es todo. Ahora veamos el caso estadounidense, es todo lo contrario, donde el poder del individuo, donde dicen, no te puedes meter con mi cuerpo, mi cuerpo es prácticamente mío. Entonces, porque justamente lo ven como en el territorio, tanto del individuo como también divino. Y vemos, por ejemplo, la antítesis en el caso chino, de que para salvaguardar la integridad de un individuo, lo más importante es salvaguardar la integridad de una comunidad. Y esto a lo macro, ¿no? A todo el país. Cristian, gracias. Gracias por venir al octavo. Un placer. Vámonos a una pausa. Ya estamos de regreso. Gracias. 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 Gracias.